Hola, hola, es un gusto de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Quimpes, Fernando Palomo, compartiremos este encuentro internacional que nos dejará mucho por analizar. ¡Gracias! ¿Quién no arriesga, no gana? ¿Quién se atreverá hoy? ¡Estados Unidos contra México! Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que entras a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. ¡Fernando! Decime, contame, hablame, Marito, no pasa nada en este partido. Algo tendremos que decir, si no la gente se va a creer que no fuimos. ¿A vos te gusta mucho el ciclismo, Marito, no? Un poquito. ¿Sabés que en 1984, en este mismo estadio, en este lugar, en la huella que dejó el velódromo de aquellos Juegos de Los Ángeles, se llevó a cabo el ciclismo de pista? En este Dignity Head Sports Park, ahí abajo, anduvieron en bici. ¿Y qué quieren que te diga? A media cambie con la redonda, que es lo que más me gusta. Arranca la primera parte, nos ponemos las pilas, el tribu de la pelota. Palón interceptado en la mitad del campo. Morris, ahí tiene con quien apoyarse. ¡Puede hacerlo! Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Héctor Moreno. ¡Y se anima a darle! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Este gol puede ser determinante. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Raúl Jiménez. ¡Ojo que avanza el tri! Lindo pase. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Herrera. El peligro hasta ahí llegó. Se incomodó. Llegó la marca y así nomás. Se incomodó. El balón se fue. La va a jugar de mano rápido. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Buena pelota por afuera. Yo no sé si lo van a tener. Se escapa y puede ser. Jiménez. No sé si lo van a tener. Morris. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Van buscando la posición. La bocha que cambia de dueño. Cristian Pulisi. Bien parado. Enorme anticipación. Jesús Corona. Se les escapó la chimbomba. Se apoya en la raya. Está reclamando compañía. Lateral. Y ahí va metiendo la bocha en la raya. Jesús Corona. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. Bueno, el contacto con la pelota horrible. Morris. Morris. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Han frenado un buen ataque. Héctor Herrera. Jesús Corona. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ahí queda la pelota. Las manos de los Kiro. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quima. Altido. Ojo que le pega. El arquero y una actuación brillante. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Vamos, Mario. Echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. Todo preparado para comenzar la segunda parte en el Tignity Health Sports Park. Irving Lozano. Néstor Araujo. Le parece al outside referee. Morris. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Néstor Araujo. Llega y se queda con la pelota Andrés Guardado Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Intentando alejar el peligro Para caer nuevamente en el fuego Tiene ganas de pegarle Buen cruce La volea Se viene un jugador de recambio En la cancha Pero esto quiere levantar el marcador Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios Ahí está y puede ser Lozano Se viene el saque de manos La selección de México Ahora va a realizar un cambio Morris Este centro parece bueno Jesús Corona Esta puede ser buena Luis Alfonso Rodríguez Estupendo el centro Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Christian Pulisic Ojo que la maneja el cuadro mexicano Christian Pulisic Morris Ojo que buena Centro espantoso Que le ha quedado fácil el defensor Christian Pulisic Muy buena Recuperación de pelota Buena entrada Se está viviendo un momento Impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo desde ahí Ahí taparon el disparo Lateral El cuadro mexicano Se prepara para una sustitución Que metió el centro Con una chancleta Le pegó horrible Ha llegado muy bien el defensor Parecía bueno Hasta que llegó la defensa No me voy a poner el traje de médico Pero esto a mí me parece Que es de garro Último minuto Si puede ser para cualquiera Raúl Jiménez Qué bien que pasa en la pelota Colón Gol Ya no quedaba nada En el partido Lo han empatado Cae el gol del empate Y en el mejor momento Es muy emocionante Este cierre de partido Fernando Hay que tener un guante en la mano Para saber dónde colocar esa pelota Ojo que vamos a ver el gol Desde otro ángulo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Hace Ojo con la decisión Que va a tomar el árbitro Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Jonathan dosentos Christian Pulisic Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Se termina el partido Con todo igualado Se preparan para patear El primero en la tanda Hizo la paradinha Marito Y el arquero no se lo esperaba Abaga en la carrera Y entra El arquero convencido Que iba al otro lado Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Y la pelota dentro Amagó y la pelota en el fondo Con ese amague fue suficiente Hace la paradinha y entra ¿Y eso te ha permitido todavía? Hizo una buena pausa La próxima que venga Con un circo Para tratar de distraer El arquero Ha clavado el penal Se prepara Con toda la presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Brillante manera De cobrar el penal Todo se puede definir A partir del penal Un penal es importante 50 y 50 de posibilidades Para los dos Lo ha tapado Espectacular Y no hay pausa Y no hay pausa en el camino Que engaña Este brillante Arquero Tiene en su botín Mario la posibilidad Se terminó Con este penal Mario lo gana Le pegó muy fuerte Imposible Para el arquero Para el arquero No hay pausa